Y precisamente la mandataria de los Vallecaucanos, Dilia Francisca Toro, dio a conocer que continuará los trabajos en las vías terciarias de la región. El departamento está invirtiendo por regalías casi 80 mil millones de pesos, siempre y cuando tengamos corredores agrícolas. Eso es fundamental, estamos haciendo un plan frutícola y a ese plan frutícola le estamos arreglando las vías, estamos haciendo un mantenimiento con estabilización y eso le da la posibilidad a los campesinos de que puedan sacar sus productos. Eso es una cosa muy importante, pero por supuesto necesitamos el apoyo del gobierno nacional, que nos acaba de decir el director de Invías, que va a destinar unos recursos para mejorar vías terciarias en el valle también.